Un piloto colombiano probará suerte con la prestigiosa casa italiana Ferrari Se trata del bogotano Steven Goldstein, quien ya pasó el primer test con autos de turismo de calle Steven Goldstein comenzó su carrera en el automóvilima a los 18 años Y su triunfo más importante lo consiguió en el 2004, cuando fue campeón de la Fórmula 2000 en Estados Unidos Y que le abrió las puertas a Europa El primer año de 2006 me gané el novato del año Estuvo dos años en España y ya completó tres en Italia Donde se encuentra disfrutando el Campeonato Europeo y está en la cuarta posición El Euro Superstars, faltan tres válidas El año pasado fue campeón de constructores con un compañero muy experimentado llamado Gianni Morbidelli Quien fue conductor de la Fórmula 1 con Ferrari Trae mucha experiencia al equipo, es muy amable también, yo soy bastante amigo de él, entonces me le pego y le aprendo cosas Steven sueña con llegar a la mejor escudería del mundo, pero en la categoría de turismo y manejando autos de calle Para llegar a Ferrari se necesita patrocinio, velocidad y contacto Por ahora debe demostrar que tiene condiciones ascender en las posiciones y seguir ganando para llegar a Ferrari Ningún colombiano que yo sepa, ninguno ha estado compitiendo para Ferrari El Cardiño signo de Ageni Morbidelli